¿Qué es lo que nos gusta mucho a ellos el venir hacia nosotros? Nosotros, ¿qué te pasa? No sé, nada, nada, nada. Y no, hay muchas veces que hay un pelón ahí que se corta y no hay. Efectivamente, ellos ponen una distancia respecto de nosotros porque están aprendiendo a ser ellos. Esa distancia, que unos lo ponen a los veintipocos años, otros ya a los 18, 17 estaban tomando distancia, es una distancia que les permite a ellos ganar su identidad, incluso a veces frente a nosotros, esto es cosa mía. Sin embargo, aún así, es muy bueno manifestarles que estamos ahí a su lado y que nos afecta, que nos importa cómo están. Y a veces nada más. O sea, porque ven algo ya llamativo. Pero no forzar las cosas, porque esa distancia que no les asombre. No, es que, claro, mi hijo fue una ricura conmigo, cariñosísimo hasta los 17, y de repente, no sé qué le cambió. Pero vamos, está conmigo seco, un poco comunicativo, sí, algún besito me da, pero ya no es el que era. Está, no me cuenta, no me dice. Tranquilidad. Está tomando distancia para construirse él. Volverá. Con toda seguridad, con toda seguridad. A ustedes les toca lo del caracol aquel que allá por el 10, ¿hoy qué día es? 10. Como hoy, un día como hoy, un caracol subía a un árbol frutal. Y los pájaros se reían. ¿Pero dónde va el caracol? A por fruta. ¡Ah, qué tonto el caracol va por fruta! Y dice, pero si no hay fruta, hombre. ¿No lo ves? Dice, ahora no. Pero cuando llegue, ya la habrá. Ustedes ahora están con paciencia trabajando para la maravilla que va a ser plena su hijo, que ya es. Pero que va a ser dentro de unos pocos años. Antes o después. Es cierto que la adolescencia se ha retrasado ahora. Por eso les decía que con 25 pueden ser adolescentes. Pero lo último que pueden perder, porque se lo van a notar, es la esperanza. Si ustedes lo hacen razonablemente bien, están ahí, confían en ellos, están a su lado en los momentos buenos. No se preocupan, no hacen tragedias de los fracasos, relativizan los dramas, les dan cariño, les escuchan. Poco a poco, los más alejados van volviendo. Con toda seguridad. Y usted, que me dice eso ahora, respecto de esa hija o hijo, seguro... Son gemelas. Dos por el precio de una. Bien. Pues seguro que usted, dentro de... Si nos viésemos aquí dentro de 5 o 6 años, me diría, pues efectivamente estamos ahora... Miren, con mi hija, la que está ahora trabajando aquí en Madrid, de profesora. Cuando empezó, cuando llegó aquí la Francisco Vitoria, mi diálogo con ella estaba bajo mínimos. Tenía una distancia conmigo gélida. Es una persona excelente, ¿eh? O sea, no era por maldad, pero estaba... Yo tardé tiempo en darme cuenta que esa distancia era porque necesitaba ser ella. Ser ella. Que no fuese papá y mamá los que ya tú haces, tú haces, tú tomas, tú lleves, yo te llevo, yo te... Cuando ella ha logrado empezar a construir su identidad de modo sólido, ahora es ella la que viene, la que nos... La que tiene actitudes en casa que nos quedamos asombrados, la que nos cuenta, la que nos pregunta, la que hace ejercicio conmigo de inteligencia emocional, ella. Y no es especialmente elocuente, pero ha sido una transformación espectacular. Que he tenido que tener paciencia. Paciencia y esperanza. Y los que sean creyentes, hacer como Santa Mónica, rezar por su hijo. Que es una eficacia comprobada. Absoluta. Mónica era una señora norteafricana cuyo hijo era un auténtico pinta. Se acostaba con todas las que podía, era un tipo soberbio, le encantaba de una manera desmedida el dinero, se reía de los creyentes. Después se juntó con una... no se casó con ella, no hace falta papeles para el amor, y nada, nada. Y se metió en una secta. Y Mónica, su madre, ¿qué hizo? Estar ahí a su lado, respetarle cuando se marchaba, hablar con él, hacerle preguntas, ir al fondo. El otro, ¡ah! Sí, pero se la llevaba puestas. Y rezar mucho por él. Bueno, pues ha sido uno de los grandes pilares de la patrística y de la teología y de la filosofía cristiana. San Agustín. Seguro que su hijo y su hija son cien mil veces mejores que San Agustín a su edad. Así que, paciencia, esperanza y pensar lo mejor. Y soñemos y nos quedaremos cortos. ¿Qué más? Sí, dígame. Sí. Ambas cosas. Sí, sí, es larguísima. Antes era la infancia. Pubertad, adolescencia. Pero eso era vertiginoso. Puber, 13, 14 y 14 y 14. Adolescencia. Y ya rápidamente, juventud, 18, ya era jovencito, ya era una persona de 18 años hace 30 años, 40. O sea, tenías proyectos objetivos, una soledad, hasta la forma de vestir ya era otra cosa. Y después ya madurez, o sea, madurez, 30, 40, adultez, ya pues la senectud a los 75. Hoy a los 40 son cuarentañeros. Es decir, hoy la preadolescencia comienza a los 12, 13 y no es broma. La psicología americana habla del keidelts, del adultescente. Es decir, el que sigue con la irresponsabilidad de los 18 a los 35. Y que sigue, claro, no tiene compromisos, no quiere compromisos, no quiere líos, divertirse continuamente. Nadie les ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Muchos padres se lo podemos permitir, bueno, el niño a ver si espabila, a ver el niño, a ver, a ver, a ver. Y el niño no espabila, porque en algún momento hay que saber decirles, hasta aquí hemos llegado. Entonces, en parte, la sobreprotección de, no solo los padres, es la cultura entera la que es sobreprotectora de una manera terrorífica. España se ha convertido en una cultura sobreprotectora de los ciudadanos. De modo que nos han hecho muy pasivos, en general. Por eso se ha alargado de una manera tremenda. Por eso también es muy bueno el saber decirles, no, hasta aquí, oye, ahora tienes tú que empezar ya a reaccionar, a trabajar. No, es que estaba pensando hacer un cuarto máster que hay ahora, precisamente en Wisconsin, que he visto muy interesante, sobre la cría del pimiento morrón. No, mi hijo. Es para complementar panoramas, como ingeniero que soy. Tú ahora trabajas y después, te planteas, después ya haces la cría del pimiento, que es muy interesante. No se lo quito en la cabeza, porque a lo mejor terminan todos en el negocio, ¿no? Bueno, pues sí, sí, es una, a esto hemos contribuido todos. Entonces, no lo digo para que nadie se siente culpable, pero sí para que tomemos medidas. Y las medidas son desde la casa. ¿Cómo que aún siguen ustedes, que aún sigo poniéndole yo la merendita al niño? ¿Que aún le sigo haciendo a la cama? ¿O le siguen haciendo a la cama la persona que viene a casa? O aún, no, no, hombre, esto a partir de ahora tiene que dar sus responsabilidades. Ganar en responsabilidad, ganar en, es ganar en madurez, ¿no? ¿Qué más? ¿Una última cuestión? Bien, pues dos últimas. Bueno, yo como voy a que nadie decía nada, pues... Gracias. Yo quiero también, creo que también en este sentido, en el tema medio psicológico, en medio de desarrollo personal, quizá el tema de los distintos valores que puede enseñar el varón y la mujer, porque también el tema de los padres ausentes, que mucho mejor ejercemos de vez en cuando, cómo ellos también se pelean, o decir, las diferencias, que lo que ha dicho, parece todo muy bien, pero la verdad es que un poco recordado, y creo que hay muchos aspectos también... Sí, sí, sí. Por ejemplo, el tema de que el caos suyo lo que hay que empezar todo desde que empieza a nacer, desde el primer día, porque ya luego sí quiero que cuente unas anécdotas personales de trabajo. Lo que quiero decir es que muchas veces, por ejemplo, de todo lado del centro nos encontramos con que... Nos encontramos el problema de la universidad y el niño nos hemos olvidado de que empieza a... Claro, claro. ...crecer desde el primer día. Claro, claro. Es la primera vez que llora. Perfecto. Y luego también el tema de los dos, respecto del papel del padre y de la madre, del papel de la autoridad que se ha abandonado. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo en ambas cosas, pero sí es cierto que mientras que en nuestra cultura ahora mismo la mujer sí que habéis logrado tener una identidad muy clara y un papel muy claro, y la maternidad también está muy clara, es cierto que es, no digo en el caso de ustedes en concreto, pero la figura del padre se ha diluido mucho, muchísimo, y por tanto la figura de autoridad. La autoridad que no es el que se impone a lo bruto chillando, pero sí el que dice, no, hijo, estas cosas son así, o mi criterio, claro, es este. Es el que dice, el que marca que es lo importante, que es lo valioso, el que también te da seguridad en las cosas. Y es cierto que muchos de los problemas emocionales de nuestros hijos a veces es un padre ausente o un padre no suficientemente presente o no suficientemente expresivo cuando está presente. Es muy bueno que también el varón exprese su cariño, su perspectiva, su seriedad en las cosas. Y bueno, y a veces sí es cierto que por ataduras a veces laborales excesivas hemos disminuido nuestra tarea, nuestra paternidad, sin embargo lo necesitan extraordinariamente. Extraordinariamente, ¿no? El doctor Aquilino Polaino, que es un gran psiquiatra, un gran psicólogo, ¿cuántas veces yo conozco de lo que ha recetado a un joven con problemas emocionales es que te abrace más tu padre? Que te abrace más tu padre. Perdón, habla con el padre, abrázale más, estar más con él. Comparte tiempos con él. Bueno, muéstrale lo que es importante para ti, muéstrale... Ah, sí, sí, sí. Porque, también lo ha dicho usted muy bien, justo la polaridad varón-mujer es una riqueza extraordinaria. Esto no es ningún tipo de crítica a nadie. Pero sí es cierto que la plena humanidad se desarrolla bipolarmente. El hombre es un ser con dos polaridades, la masculina y la femenina. Todos necesitamos la figura del padre y la figura de la madre para ser plenos. Cuando hemos carecido o está limitado, hay que hacer un trabajo después muy grande de recomposición. Se puede hacer y hay... Pero bueno, pero sí es un... Entonces, plantearse, sobre todo los padres, el papel de padre es clave. Es clave. Y, efectivamente, desde el primer momento. Si yo, cuando mi hijo lloraba porque le dejaba en la cuna, estaba a su lado, iba a ver si respiraba cada media hora y no le dejaba llorar, sino que estaba allá meciéndole hasta que se dormía y no le quité el chupete hasta muy tarde y le daba viernes porque no quería comer durito y yo le daba la papillita hasta los cuatro o cinco años, después no me puedo lamentar de que el niño tenga un retraso emocional, por ejemplo, que se puede... Pero, por cierto, siempre es buen momento. Claro, como ustedes son padres de universitarios, por eso les he hablado a ustedes en esos términos. Siempre es bueno para retomar las cosas. No, si alguno de ustedes ha descubierto que algo no lo hacía del todo bien, ni un segundo para lamentarse. La cosa es, y a partir de ahora, ¿qué voy a introducir de positivo? Y basta... Miren, es como en guitarra. Basta con que solo varíe un elemento. Fíjense. Si en vez del Fa natural toco un Fa sostenido, de aquí paso aquí, fíjense lo que pasa. ¿Han notado el cambio? O si, por ejemplo, a una gavota de Bach. Le cambio el ritmo, solo el ritmo, fíjense en qué se convierte. Con un pequeño cambio, lo cambio todo. No cambio la posición de las manos, solo cambio un poquito el ritmo de la derecha. Y cambia todo. Confíen en que a veces una pequeña mejora en mí, a la hora de tratar a mi hijo, o en el matrimonio, en la pareja, a la hora de vivir nosotros, nuestra vida emocional, nuestro diálogo. Cambia todo en los hijos. Poco a poco. No son cambios de marita mágica. Ah, pues ya lo he aplicado hace una semana y no ha habido mucho cambio. Hay que dar tiempo. Esto es como la fabada o el cocido a fuego lento. Poquito a poco. Pero los resultados son espectaculares. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias.